Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Con el sorprendente tropiezo de Real Madrid de hoy en su casa. En Bar de Bebas contra Sevilla empatando a dos en el último minuto. Haciendo los deberes Ronald Koeman, el Barça ya hubiera sido campeón de Liga. Y salvo sorpresa, como ya sabemos, el campeón de Liga va a ser el Atlético de Madrid. Y, atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente británica muy importante acaba de informar que la verdadera bomba que tiene preparada Joan Laporta para este verano va a ser nada más y nada menos que la vuelta de Pep Guardiola como antenador. La misma fuente afirma que aunque Pep ha renovado con los Citizens, tienen una cláusula que le va a dejar libre si gana la Liga y si se clasifica para la Champions League. Y la misma fuente va a más. Asegura que Pep Guardiola ya tiene firmado un acuerdo con el Barcelona para las siguientes tres temporadas. Estaremos atentos a los acontecimientos, esto ha sido mi bombazo de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.